Muy, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a don Soltán Boloch, al obispo Joseph Mattia, por abrir esta sesión en nombre de Dios. Qué importante es, primero, agradecer a nuestro Dios, a nuestro Creador, que nos fortalece y nos acompaña siempre. Cada vez que nos podemos sentir solos, tenemos que tener conciencia de que el Señor siempre está con nosotros. Y qué bueno es poder iniciar un encuentro como este, bajo las palabras y la conducción de nuestros obispos. Estimados integrantes y colaboradores, estimados amigos, estimados benefactores de Political Network for Values, bienvenidos a esta cuarta versión de la Cumbre Transatlántica. Tres continentes, más de 30 países, tres pilares, vida, familia y libertad. Son los motivos que nos reúnen hoy día para profundizar en nuestros conocimientos, para generar vínculos y para salir de esta instancia renovados y con más energía para proclamar las buenas noticias, las buenas ideas que vamos a compartir. Para mí y para mi familia, para Pía, que me acompaña, que está por ahí, mi esposa, es un honor y un privilegio poder encabezar esta organización desde marzo. En primer lugar, quiero agradecerle a Dios por la compañía y su permanente cercanía y acompañamiento a mi persona, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que son el motivo y la razón de por qué estoy en política. Agradecer al equipo organizador. Ninguno de nosotros estaría aquí si no hubieran personas que hubieran trabajado incansablemente, porque todo esto estuviera en condiciones para recibirnos. Gracias a Elena Morales, que se ha comunicado con cada uno de ustedes para que nada falle. Gracias a Diego Hernández, que se ha preocupado de que todo esto se comunique como es debido a otras personas. Gracias a Sofía Nemet, que es nuestra anfitriona local y que se ha desvelado porque todo resulte muy bien. Así que para ellos, primero un gran aplauso. Con ellos han trabajado jóvenes y distintas personas y hoy día un grupo de jóvenes de distintos países que nos acompañan, que han estado en una reunión previa, también formándose y con muchas expectativas de conocer a cada uno de los presentes. La juventud es el futuro. Por lo tanto, les ruego encarecidamente que le dediquen tiempo a los jóvenes. Ellos son los que van a tomar las banderas que nosotros hemos levantado y continuarán con ellos. Así que a esos jóvenes que hoy día nos acompañan, préstenle atención. Aconsejenlos, acompáñenlos, no los abandonen. Agradecerle también muy especialmente a Lola Velarde. Lola es una persona increíble. Lola, con su empuje, nos da un ejemplo a cada uno de nosotros. Y ella también ha tenido buenos compañeros de ruta, entre ellos Jaime Mayor Oreja, que se encuentra aquí, que también dirigirá unas palabras. Muchas gracias, Jaime, por tu permanente preocupación por la defensa de los valores. Más allá de cualquier riesgo, más allá de cualquier situación incómoda que te haya podido tocar vivir, siempre has estado ahí para cada uno de nosotros y eso se agradece. Agradecerle a cada uno de ustedes por el tiempo que se han tomado, por el sacrificio que han realizado para llegar a esta preciosa y hermosa ciudad de Budapest. Tengo claro que no es fácil abandonar las responsabilidades, abandonar la familia, pero es fundamental encontrarnos, conocernos y vincularnos. La confianza se construye en base al conocimiento y a los vínculos. Y eso es algo que no podemos perder, a pesar de que cada uno cuando vuelva a sus países tendrá mucha actividad. Hoy día estamos muy bien aquí. Uno podría decir, qué bien se está aquí. Permanezcamos aquí. Pero nuestro deber es volver. Pero no volver como llegamos, sino volver renovados, volver con más energía y no olvidar nunca que a lo largo del mundo somos muchos los que estamos trabajando por la defensa de los valores y los principios para sostener una sociedad libre y responsable. Agradecer también al gobierno húngaro, a sus ministros, sus ministras, al presidente Orban, que nos ha dado un ejemplo a nivel mundial de que lo políticamente correcto no es lo correcto. Él nos ha dado un ejemplo de defensa de valores y principios. Él en todos los lugares comienza sus actos públicos con una oración o solicitándole a pastores o bispos que inicien esas ceremonias en nombre de Dios. Y eso es algo que nos tiene que mover y motivar a cada uno de nosotros. Nunca olvidar que primero está Dios, después la patria, la familia, la vida. Pero primero Dios, que nunca nos abandona y el presidente Orban ha sido un ejemplo de eso. Ha recibido muchos ataques, pero esos ataques los sobrelleva porque tiene un buen acompañamiento espiritual. Agradecerle finalmente a Katherine Novak, quien con su ejemplo nos fue motivando. Ella, una mujer extraordinaria que asumió la responsabilidad de liderar esta organización Political Network for Values por los últimos años y hoy día ha asumido una responsabilidad enorme ser la presidenta de Hungría. Para ella, mis agradecimientos y un reconocimiento de todos nosotros a través de un aplauso a la distancia. Formamos una agrupación de personas que se juegan cada día en sus países, en sus lugares de orígenes, por defender valores fundamentales que impulsan el desarrollo de una sociedad libre y responsable. Debemos decir que no somos muchos, pero somos buenos. Y eso marca la diferencia. En la medida que sigamos siendo buenas personas, buenos hijos de Dios, las cosas se van a ir dando. No importa el número, sino la convicción con la que hacemos las cosas. Y aquí hay múltiples ejemplos de personas que partieron quizás en solitario y que se transformaron en líderes de sus sociedades porque tenían esa convicción y esa valentía. Pero solos es muy difícil salir adelante. Necesitamos acompañamiento y por eso la importancia de esta red. Solos es difícil porque no solamente enfrentamos a otras personas, sino que enfrentamos a grupos organizados que planifican día a día cómo ir destruyendo las bases de nuestra sociedad. Y no solamente son grupos de personas. Son organizaciones internacionales, son agrupaciones de países, son distintos grupos que buscan de una u otra manera disolver, destruir, derruir lo que es el sentido propio de la vida humana. ¿Cuál imperio que hoy día no lo vemos avanzando con sus armas o con sus ejércitos? Vemos hoy día sí lo mismo que le ha tocado vivir a países como Hungría, como Polonia, regímenes totalitarios que han arrasado con las personas y la cultura. Vemos hoy cómo una ideología totalitaria está tomando los mismos caminos que han tomado regímenes totalitarios como el régimen nazi, como el régimen comunista. Ellos hoy día no están usando aún la fuerza de las armas, los campos de exterminio, pero sí han utilizado la ideología para ir anulando a la persona. Hoy día el debate no es solamente un modelo económico o un estilo de vida. Hoy día vemos claramente que hay una lucha desatada entre el bien y el mal. Y ese mal se ha instalado a través de una ideología radical de izquierda. Y esa ideología busca anular, busca cancelar a la persona. A eso nos estamos enfrentando. Y una vez que ellos logren esa anulación o cancelación, vendrá la violencia. Si es que nosotros no hacemos nada por levantar la voz y defender nuestros principios. Esa ideología de izquierda radical hoy día promueve el asesinato de niños inocentes, de niños no nacidos. Promueve el desconocimiento de la familia como la primera educadora. Desconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer como el núcleo fundamental de la sociedad. Promueve la intolerancia religiosa y la no posibilidad de la libre expresión, la libertad de conciencia. Hoy, como otras veces, pero quizás con más peligro que lo que hemos visto hasta ahora, la vida, la familia y la libertad están bajo la mayor amenaza que podamos haber imaginado bajo esta línea de izquierda radical que se reinventó. Antiguamente veíamos la lucha de clases, el muro, cayó el muro y pensamos que habíamos ganado. Pero la izquierda se reinventa. La izquierda busca nuevas formas de conquistar espacios de poder. Y hoy día, como nunca, han logrado instalarse en todas las organizaciones y en muchos de nuestros países con una fuerza y un poder enorme. ¿Cuáles son sus herramientas? ¿Cuáles son sus aliados? La violencia, el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado y la corrupción pública y privada. Y cuando las personas no tienen una base sólida para enfrentar estas situaciones, caen en esas redes. Sacarlos es muy difícil. Y este momento de crisis también es una oportunidad. Porque en los momentos de crisis y en los momentos difíciles es donde se forman las personas recias, las personalidades recias, las personalidades sólidas en principios y firmes en su fe. Las personas que son capaces de enfrentar y revertir estos males. Pero para poder hacerlo, tenemos que, en primer lugar, mirar hacia nuestro interior. Tenemos que conocernos. Tenemos que reafirmar nuestras propias convicciones. Y eso no es fácil y muchas veces no se logra ni se alcanza en soledad. Muchas veces necesitamos el acompañamiento de alguien más, una guía espiritual. Nuestra, en caso mío, mi esposa, mis hijos. En el caso de algunas mujeres, puede ser su marido, sus hijos. Pero esa reflexión es fundamental. Nadie entrega lo que no tiene. Y cuando uno trata de aparentar, eso dura muy poco. Por lo tanto, esa profundidad de reflexión interior es absolutamente necesaria para mantenerse fieles en el ámbito público o en el ámbito político. En segundo lugar, una vez que ya nos conocemos y hemos reflexionado, debemos salir de nosotros a conquistar el mundo, al mundo exterior. Y llevar esa buena nueva. Esa buena nueva de que una vida en familia, una vida que defiende los principios básicos, es posible. Y es posible porque la naturaleza humana coincide con lo que nosotros planteamos. El sentido común coincide con lo que nosotros planteamos. Y lo más importante es que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? En tercer lugar, una vez hecha la reflexión interior, una vez asumido el desafío con valentía de salir a expresar nuestros principios y valores, debemos juntar fuerzas, generar redes y generar vínculos. Ayer lo planteaba que solo es posible enfrentar lo que hoy día vemos con la confianza de saber que junto a nosotros hay alguien más. Quizás ese alguien más está en otro país, pero está en la misma lucha. Y que cada vez que sea convocado, ahí estará en la defensa de lo que estemos haciendo cada uno de nosotros en nuestras naciones. Esta cumbre debe ser un lugar de encuentros, un lugar para compartir ideas, un lugar para conocernos, para vincularnos y que estos vínculos sean sólidos y permanentes en el tiempo. Y por eso los invito a durante el día mirarse a los ojos. Debemos mirarse, verse, reconocerse, escucharse, acogernos, porque de ahí vamos a formar un grupo sólido que va a poder dar esas luchas en cualquier lugar y siempre sabrá que hay alguien más luchando por lo mismo. Como les decía, qué bien se está aquí, qué difícil va a ser volver a cada una de nuestras naciones, a enfrentar la prensa, a enfrentar el odio, la violencia. Pero vamos a volver renovados en el espíritu y en los conocimientos. Y tenemos que tener siempre claro que somos pequeños instrumentos, que nada depende de nosotros. Nosotros somos esos pequeños instrumentos que en la medida que estemos en sintonía con Dios vamos a poder alcanzar nuestra misión. Y cada uno de nosotros tiene una misión. Y el que tiene una misión ha de cumplirla. ¿Hasta dónde podemos llegar? Yo siempre digo que no hay límites. Porque para Dios no hay límites. Con alegría y con optimismo, en las situaciones más difíciles, hemos demostrado que podemos salir adelante. Cuando nadie confía en que podemos hacer las cosas, las cosas ocurren. No por nuestra capacidad, no por nuestra inteligencia, sino porque vamos en la línea correcta. La esperanza y la caridad no conocen límites. Y hoy tenemos que pasar de la defensiva, de la posición defensiva en la que estamos, a la promoción de nuestras ideas y nuestros valores. No podemos encerrarnos dentro de nuestros hogares ni refugiarnos detrás de un muro. Tenemos que salir a dar esa buena nueva. Y eso depende de nosotros. Y finalmente, algo muy práctico. Y lo práctico es actuar. Actuar es difundir. Puede ser a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Pero para todo eso, hay personas que necesitan de su ayuda. Y en este caso, nuestra organización, Political Network for Values, también necesita su ayuda. No solamente en la oración, en las ideas, sino también en los aportes permanentes. Nosotros no tenemos que depender de ninguna autoridad ni de poder político para poder desarrollarnos. Tenemos que depender de nosotros mismos. En cada una de las carpetas hay un pequeño folleto. Y en ese pequeño folleto hay un código QR. Así que, cuando tengan un minuto y lleguen a sus naciones, les pido que vean esto, pongan su teléfono y digan, yo quiero aportar a que esta red siga creciendo y siga promoviendo principios y valores. Muchas, muchas gracias y damos por inaugurado este cuarto Summit Transatlántico. Que estén muy bien.